1. Ella quiere. 2. Tú compras. 3. Él tiene. 4. Usted da. 5. Tú llegas. 6. Ella entra. 7. Él sube. 8. Yo me siento. 9. Usted quiere. 10. Él compra. 11. Usted tiene. 12. Yo doy. 13. Ella llega. 14. Él entra. 15. Usted sube. 16. Tú te sientas.